Ayer me te seguiste y hoy casi me diste Pero mira ya, ya oye esto, que yo me voy y no vuelvo, no vuelvo Ya estoy cansado de tus cositas, que no me doy una cervecita Pero mira ya, ya yo no puedo, ya con tus cosas, no puedo, no puedo Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo no esté Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo no esté Que tú vas a hacer nada cuando yo me vaya Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo no esté Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo no esté No, 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 no te pongas a llorar Mira cosa buena, yo no vuelvo para acá, no, no Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo no esté Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo no esté Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo no esté Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo no esté Tú te vas a quedar solita, cuando yo me vaya, en tu casita Cuando yo no esté La rumba bueno me llama, cuando yo me vaya, cuando yo no esté Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo no esté Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo no esté Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, cuando yo no esté Que tú vas a hacer cuando yo me vaya, cuando yo no esté Mirra, qué mala, cuando yo me vaya, ay, qué traicionera, cuando yo no esté, muéreme de hambre, cosa buena, cuando yo me vaya, déjame a coger un bebé, cuando yo no esté. Gracias por ver el video.